Yo vengo a tocar raconga Que se echen un mascalito para que entre el ambiente Yo vengo a tocar raconga para que mi gente se alegre Que se echen un mascalito para que entre el ambiente Que se echen un mascalito para que entre el ambiente Yo vengo a tocar raconga para que mi gente se alegre Que se echen un mascalito para que entre el ambiente Que toque la conga no mas Que toque la conga no mas Que se echen un mascalito para que entre el ambiente